Hoy desperté con ganas de quemar Y agradecerte por mucho que enojas Por traer luz de mi escuridad Por hacerme tan feliz Hoy te quedo en ti Ya me recuerdo mi soledad Los días grises ya quedaron un tiempo atrás Te diste la razón para que viví Por hacerme tan feliz Hoy te quedo en ti Gracias te doy Con tu voz de amor te canto hoy De mi corazón Gracias te doy Con tu voz de amor te canto hoy Busco el cielo Con el cielo Con esta canción Gracias te doy Gracias te doy Con tu voz de amor te canto hoy Desde el fondo Desde el fondo De mi corazón Oh Gracias te doy Gracias te doy Con tu voz de amor te canto hoy Con tu voz de amor te canto hoy Con tu voz de amor te canto hoy Con esta canción Con tu voz de amor te canto hoy Con tu voz de amor te canto hoy Con tu voz de amor